Hola a todos, bienvenidos a nuestro evento de Facebook Live de Evian Specialty Inks. El día de hoy estaremos hablando de glitters, shimmers y tintas metálicas. Aquí estaré demostrando en este momento el glitter gold, puede existir también el shimmer y la tinta metálica o la cristalina. Esta es la partícula más grande, tiene que ir obviamente aplicada en una malla abierta. Se recomienda una malla 61 a 86, ya que necesita un área abierta para que pueda pasar libremente. Pueden verificar cómo queda la partícula grande al final, por lo tanto se necesita mucho espacio en la malla para que pase. Ahora veremos un shimmer, la partícula es mucho más pequeña como pueden ver, casi la mitad. Y aquí podemos utilizar una malla más cerrada. Para este particularmente se recomienda una malla de 86 a 110 para mejor cobertura. Y una vez más pueden ver aquí la partícula, es mucho más pequeña que la anterior. Algo particular con el shimmer y bastante bueno es que lo puedes colorear agregándole pigmento. De cualquier pantón, puedes llegarle al color teniendo una apariencia metálica. Podemos ver aquí también, se hizo un color verde, se hizo un color azul. Tiene una apariencia pearlescent. Aquí se mira el azul también, metálico. Eso se estampa sobre un fondo blanco y se mira precioso, fantástico. Por último veremos la partícula más pequeña que es un polvo, mezclado con un clear. Este es específicamente el metallic silver. Es una apariencia muy metálica, muy fina. Como es una partícula más pequeña, obviamente va a tener un abrió mucho más limpio, mucho más claro. Se recomiendan mallas más cerradas. Se recomiendan mallas de 86 hasta 160. Tú lo estampas sobre un fondo blanco, directo a la tela y son completamente diferentes las apariencias. Es una apariencia mucho más metálica de todas. Ahorita por último, esto es un clear flake. Esto es cristalina, es la partícula con una base transparente. Vamos a demostrarlo ahorita colocando un poco sobre la tela de la playera. Esta es la apariencia de la cristalina. Puedes ver que es un efecto bastante bonito. La ventaja es estamparlo sobre un color. Esto va a resaltar el color de abajo con el efecto de la partícula. Ya preparando, vamos a estampar un poco de cada uno de estos efectos con diferentes técnicas. También vamos a usar un poco de plastisol para un color. En este caso es el bolt. Para enseñar los diferentes efectos. Primero vamos a colocar la base blanca. Estamos utilizando una malla 110. Vamos a darle doble pasada para tener mejor opacidad. Después vamos a utilizar un segundo marco, solo para un blanco resaltador, antes de aplicar los efectos especiales sobre estos mismos. Vemos, lo estamos flasheando. Buen color, bastante opacidad. Y ahorita estaremos aplicando el color. Está el bolt, bonito color. Vamos a presecarlo también. Ya que estemos asegurados que está bien presecado el blanco y el color, vamos a aplicar la cristalina. En este caso, es parte de los efectos especiales. La cristalina va directamente sobre el color. Vemos cómo se imprime la cristalina en una malla abierta. En este caso, usamos la 61. Vemos cómo el color afecta. El color debajo afecta la cristalina. Y le está dando diferente tono. Aquí estamos viendo el efecto. También podemos colocarlo. Ahorita vamos a hacer otra prueba. Estampando la cristalina directamente sobre un blanco. Doble blanco. Para darle una buena cobertura. Y aquí es otro efecto. Este se parece al viejo Sugar que existía antes. Solo que con menos contaminación. Como se aplicaba manualmente. Ahora estaremos estampando solo el Highlight White. Y vamos a probar el efecto especial sobre la tela. Este es el Gold Glitter. Directo a la tela. Vemos el estampado. Tiene un look algo de shimmer. Ahora lo pondremos sobre el blanco. Para ver la diferencia. La apariencia cambia. Se mira más suave. Más limpio. Más claro. Y siempre con el efecto del shimmer. Entonces vamos a pasar al horno. Y saliendo del horno vamos a notar ya la diferencia. La cual uno está sobre la tela. Y el otro sobre el blanco. Hay una bastante diferencia entre uno y otro. Y notamos mucho más la diferencia cuando lo ponemos de al lado. Uno es bastante suave y el otro bastante shimmery. Ahorita realizaremos otra prueba. Vamos a poner el glitter sobre el color verde. El bold. Esto es muy interesante. Vamos a ver los resultados. De uno y de otro. Tenemos que tener claro que todo lo que le pongamos debajo. Va a afectar el color o el tono. Aquí por ejemplo va directo a la tela. Se mira ya un poco más oscuro. Es el mismo partícula. El mismo marco. Solo que sobre el color. Y vemos la diferencia. Uno se mira como un oro viejo. Y el otro un color oro más vivo. Simplemente cambiando el fondo. Sobre el color o sobre la tela. Es una técnica interesante. Porque puedes utilizar el mismo glitter. El mismo efecto. Solo cambiando la base. Y vas a tener dos colores totalmente diferentes. Otro efecto que sucede. Cuando pones el color debajo. Le quitas la marca de la malla. Dejamos una superficie más suave. Aquí vemos la diferencia una vez más. Con la base y sin base. Esto es un gran truco. Y puedes hacer diferentes colores. Y con el mismo glitter encima. Puedes crear también efectos con diferentes sombras. En el diseño de abajo. Solo asegúrate. Seguir la instrucción del fabricante. Con temperaturas. Y puedes tener diferentes apariencias. Con los shimmers, glitters y metálicos. Todo esto con las tintas de Evian Specialty Inks. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!